No se atrevan a mandar escuadrones al rescate porque tenemos suficientes rehenes para matar. Uno a cada hora. Cada segundo que pasa, sus vidas corren grave peligro. Una pesadilla que tendrá un inesperado final. ¡Por favor, piedad, piedad! ¡No me mate! No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este martes a las 8 de la noche en América.